Nuestra protagonista en este tercer 2 contra 1 es una cara súper reconocible del baloncesto femenino español con un palmarés extraordinario, 7 medallas con la selección absoluta. Marta Sargay, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, disfrutando ya por fin un poco de la libertad que nos están concediendo, ¿no? Me decías antes que ya incluso saliendo a correr. Sí, el primer día que pudimos salir, salí nada, 20 minutillos porque al llevar casi 50 días en casa sin correr, pues tengo que ir poquito a poco. ¿Cómo estás llevando estos 50 días en casa? ¿Qué has hecho o cómo lo has llevado? Bueno, para mí han sido bastante productivos. Es verdad que con el ajetreo que llevamos nosotras de nunca estar en casa, esa es la parte buena, ¿no? Que he podido disfrutar de mi casa, de mis cosillas que durante el año no puedo hacer. Pues mira, por la mañana he estado entrenando casi cada día, así que los domingos, algún domingo no he hecho nada, pero casi todos los días he estado dos orillas por la mañana entrenando. Cuando ha salido el sol, después me he ido a tomar el sol un ratillo y por la tarde, pues Netflix, leer, pintar, cosas de la tienda. Bueno, bastante ocupada. He leído que te has dado al yoga. Sí, ya me gustaba, pero ahora aún más. Sí que es verdad que al principio, claro, me he ido adaptando un poquito, ¿no? A medida que han ido pasando los días y antes lo hacía después de los entrenos, pero no me lo he dejado para antes de ir a cenar. Entonces me relaja bastante y bueno, es algo que también ahora lo necesito. Claro, en esta situación, todo lo que sea que pasen los minutos, está bien. Sí, pues también he hecho TikToks, o sea que ya me... eso me ha matado bastante el tiempo también. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se gestó un poco tu fichaje bomba para volver a nuestro país y a nuestra competición? Bueno, el fichaje en sí fue bastante rápido. Fue cosa de horas casi. O sea, sí que es verdad que yo en Navidad volví de Kursk a casa con la mentalidad de que yo, después del parón de Navidad, que ahí eran 10 días, yo tenía que volver. Entonces no vine ni con las maletas. Pero bueno, yo no estaba bien, no estaba jugando bien. Entonces cuando no estás rindiendo en el club, que yo creo que se merecía mucho más de lo que di durante esa temporada, puedes llegar a un acuerdo y después tienes la oportunidad de volver a casa. Yo creo que es... bueno, nadie diría que no. Lo que necesitaba era, pues eso, estar con mi familia, ya no a nivel de baloncesto, sino el hecho de estar un año y medio en Rusia, que estaba mal, lo que necesitaba era estar con los míos y que mejor que aquí. Debe ser complicado, ¿no? Vivir las inclemencias meteorológicas de Rusia cuando estamos acostumbrados al clima del Mediterráneo, más alguien de Girona. Sí, es muy diferente. Donde estaba yo, que era Kursk, no hablan inglés. Ir a los restaurantes era súper complicado porque los menús parecen una tontería, pero estaban en ruso. O sea, no entiendes nada, no puedes ir al cine. Había un centro comercial que, claro, al principio, pues sí, te hace ilusión, no sé qué, un poquito el domingo por la tarde te vas ahí, pero claro, cuando llevas un año y medio y no tienes nada que hacer, es duro. Y luego llegas a España y de repente parece que todos los acontecimientos te han pillado de lleno, ¿no? Se inundó el pabellón en Girona, ahora el coronavirus. ¿Cómo viviste aquella situación, ¿no? De ver de repente que Fontayao se llena de agua, que casi no podéis ni entrenar ni jugar allí. Bueno, fue una situación dura. Cuando lo vives de cerca impactas y ya las imágenes eran, bueno, tremendas. Cuando lo ves de cerca, cuando ha sido el pabellón donde he crecido, donde he pasado tantos momentos, ves que se pierde todo. O sea, parecía que había pasado un tsunami en las oficinas. Entramos en el vestuario, estaba todo destrozado. El parquet en las imágenes que estaba flotando. O sea, fueron momentos y días duros porque no sabes qué va a pasar. No tienes sitio para entrenar. No tienes sitio. Ese mismo día jugábamos. No teníamos dónde jugar. Entonces, bueno, sobre todo también porque te pones en la piel de la gente del club y hay muchas horas detrás, muchos recuerdos, ordenadores, muchas cosas que se pierden. Entonces, bueno, duele bastante. Sobre todo el factor emocional, ¿no? Porque después de 10 años vuelves a casa, tú conseguiste el ascenso, pero no llegaste a debutar en la máxima categoría con Girona. Claro, un poco se te echa todo el mundo encima. Sí, de hecho, mi llegada fue un poco... Fue un subidón, pero de repente bajamos porque empezamos mal a nivel de Liga, perdiendo partidos. A Mima Koulibaly estaba lesionada. Vino a Bibishok. O sea, fue un inicio donde el equipo pegó un poco de bajón, que era lo normal, porque era volver a construir un equipo a mitad de temporada casi. Y como tú dices, pues bueno, pasó de todo, ¿no? Tormentoso. Pero de eso, yo estoy contenta porque volví a casa. Y ahora, ¿cómo se mantiene la forma? El otro día nos decía, en el primer capítulo nos decía André y Balvin que les estaban machacando. No sé si vosotras os juntáis para entrenar todas a la vez. ¿Cómo es un poco la preparación física? Bueno, yo, si te soy sincera, he tenido más agujetas en este mes y medio que llevamos aquí que en toda la temporada, porque al tener doble competición, pues muchas cosas de gimnasio no se pueden hacer, ni pesos, ni... Entonces vas más a gomas, a trabajo preventivo. Y ahora, pues he hecho, estoy haciendo un edificio, escaleras de una en una, de dos en dos, de tres en tres. Sentadillas, burpees, cosas que durante el año no he hecho y unas agujetas. Pero, bueno, puedes hacer cosas así, pero por ejemplo, muchas de nosotras a nivel de cardio no tenemos máquinas aquí, porque nosotras nos vamos siempre al gimnasio o se hacen pista. Entonces, a nivel de cardio sí que ha sido eso lo peor. O sea, ha sido difícil mantener ese nivel. Acabas que hablar con tus vecinos. Sí, estarán contentos, pero me he cortado bien. Bueno, y nos has dicho que estabas aprovechando este tiempo para hacer otras cosas. Háblanos un poco, ¿no?, de una única. Yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté hablamos de ello para la revista, para Gigantes. Y, bueno, el proyecto parece que va creciendo poquito a poquito. Sí, como tú dices, poquito a poquito, ¿no? Así que es verdad que ahora, como tengo todo el verano por delante, quiero meterme bastante, quiero estar más involucrada, porque durante el año viajando y estando fuera es muy difícil. Y, bueno, no sé si vamos a abrir la tienda, porque estamos en un momento muy complicado y hay que tomar muchas medidas. Entonces, queremos hacer otras cosas distintas, que a lo mejor sí vamos a hacer en plan un Instagram Live, bueno, mantener un poco más el contacto con toda nuestra gente, ya no solo de Girona, sino también a nivel nacional. Y, bueno, pues, pensando ideas, hablando muchísimo con mi madre, también con mi hermana. Así que, bueno, un brainstorming. Porque es importante señalar que habéis echado una mano, ¿no?, en lo que habéis podido en esta pandemia haciendo mascarillas. Mi madre, mi madre, bueno, desde el primer día empezó a hacer mascarillas, sobre todo porque es un momento que yo creo que, bueno, que tenemos que ayudar en la medida de lo que podamos, ¿no? Y, bueno, si estás en casa, mi madre tenía un montón de telas que se podían reutilizar para hacer mascarillas y se puso manos a la obra. ¿Es tu proyecto vital de vida después del baloncesto? Sí, yo creo que sí, es otra de mi pasión, aparte del baloncesto. Y está claro que cuando acabe de jugar me gustaría estar vinculada en el mundo del baloncesto porque, al final, me ha dado muchísimo durante toda mi carrera deportiva, pero la moda es algo que me gustaría seguir. No sé si ves que Chema tiene ahí detrás un título. Igual le puedes echar una mano, ¿no? Chema, ¿de qué era el título? ¿Has comentado? No lo he comentado, ya quieres aquí descubrir secretos, ¿no? Pero la administración y la dirección de empresa las tengo bastante olvidadas, o sea que mejor no echas ninguna mano, la verdad. Oye, Marta, y un tema que, revisando tus entrevistas he leído, comentaste en Tirando a Fallar con nuestro amigo Puertas, más o menos algo así como que después de este año decidirías un poco hacia dónde iba tu carrera, no sé, leyendo entre líneas, no sé si se puede leer entre líneas, un poquito a qué te referías. Bueno, yo cuando volví de Rusia volví a casa a recuperarme, ¿no? Fue un año y medio muy duro a nivel de baloncesto, también a nivel mental, de no hacer bien tu trabajo y de perder un poco la ilusión, ¿no? Porque las ganas siempre las he tenido y siempre tengo ganas de ir a jugar, pero la ilusión a lo mejor la había perdido un poco y por eso volví a casa, para volver a encontrarme y hacer lo que me gusta, que es jugar. Entonces, bueno, así que es verdad que no sé qué va a pasar, pero es algo que toda jugadora tiene en mente, esto se va a acabar y cuando no disfrutas, pues piensas que a lo mejor es un tiempo de darte un respiro o de verlo desde otro punto de vista, pero desde que ha pasado todo el coronavirus se ha parado todo. Entonces, bueno, es algo que voy a ir día a día y voy a ver cómo me voy sintiendo y cómo estoy. Igual este testimonio que dices es interesante un poco para humanizar la figura del deportista de élite, ¿no? Porque deportas para afuera, que gana títulos, que es famoso, que tal y que cual, que parece que todo va muy bien, pero hay una vida por detrás. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que, como tú dices, la gente no conoce, ¿no? Hay mucha soledad, eso es innegable. Si no es que vas con tu pareja o algún familiar o vives cerca, pero hay mucha soledad, hay muchos momentos que son muy difíciles porque al final yo, por ejemplo, estaba sola en Rusia, entonces cuando volví a casa solo pensaba, he entrenado mal, he jugado mal, o sea, era como un círculo, ¿no? Entonces es difícil salir de ahí. Pero, bueno, hay cosas muy bonitas, que es ganar título, títulos, medallas, estar con la selección, por ejemplo, es otra cosa totalmente diferente, pero también hay momentos duros. Pero yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A todos los trabajos no son fáciles y todo el mundo, pues, tiene baches, tiene mejores y peores momentos. Bueno, me está diciendo Rodri, por línea interna, es que te hemos preparado un invitado sorpresa. Me está diciendo que ya estaba preparado, pues, Rodri, joder, dale paso y a ver qué nos cuenta. No, te digo que te va a gustar. Miedito. Te va a gustar, te va a gustar. Habéis tenido algún duelo interesante últimamente, me parece. Hoy. A ver si, no sé si está por ahí. Sí. ¿Va entrando o no va entrando? Ah, está. Me dice Rodri que está conectando. Te doy una pista. Es compañera de algún sitio. Compañera. ¿Compañera de algún sitio? ¡Madre mía! A ver ahí, a ver si aparece. Está conectando todavía. Ahí la tenemos. Ahí. ¡Stil! ¡Stil! ¡Hola! Es que follón, digo, no oigo nada. Digo, no estoy ahí, no me están viendo o algo. Es que estaba haciendo el palo en el rato, ¿no? ¿Se había asustado Marta cuando le hemos dicho que teníamos una sorpresa? Bueno, no de tanto susto, ¿no? No, pero no sabía quién era. No, yo no me he chivado. Me podía haber chivado y me he portado súper bien, ¿eh? No, bien, bien, bien. Oye, tenéis muy buen rollo, ¿no? Por lo que veo. Hombre, claro, son muchos años. En la selección tenéis que tener anécdotas para parar un tren. Ah, pero no se pueden contar. Hombre, alguna habrá contable, ¿no? No, ninguna. Sílvia, nos decía Marta que ahora te está viendo un montón, que hacéis FaceTime... Vamos por tres. ¿Cómo llevas tú el confinamiento, Silvia? Pues a días mejor, a días peor. No sé cómo lo ha llevado Marta, pero yo he tenido un poco de todo. Días de bajonazo, de no tener motivación, otros días de pensar más en positivo. Bueno, un poco así. Oye, vamos a aprovechar para hablar un poquito de esos temas que podéis tener en común. Este año, Perfumerías, de momento, bueno, con la liga terminada, ha quedado por delante de Girona. Marta, ¿tú ves bien que le den el título de campeón a Perfumerías? Yo creo que no. Yo creo que habría que jugar. Que te voy a decir, no le voy a regalar el título así porque sí. No, pero quiero decir, si se termina la liga, ¿hay que entregar título o no hay que entregar título? Yo creo que no. En unos play-offs puede pasar de todo y yo creo que hay que... No es como el fútbol. Yo creo que hay que jugarlo y si no, pues en blanco. Silvia, ¿tú qué opinas? A ver, yo, o sea, por opinar, creo que al final el tema de quién es campeón, pues debería quedar desierto, ¿no? Estamos viendo que en muchas competiciones se está estipulando, pues en water polo, en otros deportes están dando como campeón el que iba primero. Y está viendo quejas, evidentemente, porque, bueno, igual que quedaban unas jornadas y no se sabe quién va a estar en un play-off, tampoco sabes. Igual perfumarías a venir de Girona no hubieran estado en la final de la liga, no lo sabes, ¿no? Pero, bueno, sí que creo que al final ahora mismo lo que más se puede estar disputando es el hecho de quién va a jugar Euroliga la temporada que viene, que es lo que más preocupa porque hasta ahora solo había una plaza en Euroliga y, bueno, no sé cómo está el tema. Yo creo que es algo que tienen que hablar, federación, clubes y todo eso. Y, bueno, lo único que tenemos a favor es que hemos ganado la Copa de la Reina, que es el título que, bueno, que siempre da esa segunda plaza o siempre te da la plaza jugar la Supercopa de España y todas las cosas que quizás en lo que partimos con ventaja.